Este video es para todas esas mujeres que andan buscando hombres de alto valor. Quiero dejar bien claro que Piqué es el héroe de todos nosotros los hombres. Ese es el tipo que todos aspiramos a ser. Ser como Piqué. ¿Por qué yo digo todo esto? ¿Sabes que ahora se puso de moda con el lío de la canción esa del tarro, Shakira tocando perretas y no sé qué? ¿Sabes? Porque, como le digo, le partieron el ego. Le partieron el ego. Pero es normal. Los otros, los hombres, nos vale verga. Si tú eres una mujer emprendedora, si tú eres bonita, si tú tienes billetes, si tú tienes dinero, cuando nos gusta otra mujer, le vamos para arriba. Y por eso Piqué es el héroe de todos nosotros los hombres. Porque tú, mujer emprendedora, luchadora, bonita, no sé qué, tú jamás y nunca vas a ser como Shakira. Vas a tener el reconocimiento de nombre que tiene Shakira. El reconocimiento como sex symbol, el reconocimiento de dinero, todas esas cosas que tiene Shakira. Y Piqué la dejó, la engañó por otra. Imagínate tú, mujer, que no tienes nada, que eres una chapeadora, que lo único que te dio Dios fue que eres una mujer bonita ahora en tu juventud, que eres linda, que tienes una figura simpática, pero no tienes más nada. En comparación con Shakira, que es una multimillonaria, una estrella, un sex symbol, todo lo que se te ocurra. Y nuestro héroe, nuestro héroe Piqué, le dijo, tú no eres nadie, te fuiste, no te queremos, no te necesitamos, no voy con la otra, porque a nosotros los hombres nos da igual. Como dije, nos vale verga. Quien tú seas, el dinero que tengas, lo linda que eres, nos vale verga. Se nos pone adelante un caballo y un caballo le metemos. O una yegua, o una vaca, o una tora, o una chiva, lo que sea. Da igual si tienes plata, si eres linda, si tienes reconocimiento de nombre, si eres emprendedora, si tienes 20, si tienes 54, da igual. ¿Piqué? Mi respeto, mi hermano. Usted sacó la cara por nosotros los hombres. Shakira, esto no es personal, tú sabes, tú eres amiguita mía. Tú no eres nada mío. Tú sabes. Vale verga, quien sea y lo que sea.